Perfecto, eso está bueno que menciona el ministro de que trabajar en conjunto porque es un sector, además está a decirlo, pero es así, el turismo es el sector que va a tener que esperar más tiempo para cierta normalidad y en el medio hay un montón de operadores turísticos con los que hay que trabajar. Ellos tienen que pensar en alternativas, pero bueno, desde el lugar de ustedes también trabajar en conjunto en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sin dudas. El sector turístico es uno solo, el público y el privado tiene que ser uno solo. Nosotros promocionamos y ofrecemos lo que tiene el centro privado armado para que la gente pueda comprar. Así que funciona como una góndola, ¿no? Nosotros mostramos los productos que están armados y bueno, en este tiempo la verdad que hemos visto cómo las agencias desde que abrieron están rápidamente consultando qué alternativas hay en los municipios, qué propuestas tienen y bueno, eso se está dando mucho fundamentalmente en toda la zona centro y sur de la provincia, en donde sí se está teniendo una demanda importante lo que tiene que ver con las cabañas, con los lodges, inclusive también aquellos que hacen solamente el full day, bueno, muchos municipios están incorporando visitas guiadas, el caso de Oberáce, la ciudad de Posadas también quiere incorporar a partir de este fin de semana los guías en el Jardín Botánico y en otros puntos más. Así que bueno, despecito, con todos los protocolos necesarios y con toda la prudencia, empezamos a volver con, la verdad que con muchas ganas y por supuesto que un sector que tiene mucha resiliencia y que nuevamente estoy convencido de que va a salir adelante. ¡Gracias!